Bien amigos, en las redes sociales, Rosel está informando, estoy desde la playa El Porvenir, ve usted, oscuridad total, pero en este momento, la ENE a través de Fosode, la municipalidad, van a encender la iluminación ahorita, mire usted, van a proceder a la iluminación de la iluminación de la playa. Bien, ya comienza la playa, vean ustedes ahí al fondo, ya paulatinamente se van iluminando y pues, un cambio total tendrá el municipio. En este momento, el profesor Luis Alberto, el reconocimiento, el porvenir, el porvenir, firma de la alcaldesa, muchas gracias.